Música Si ni siquiera hace falta hablar Como ninguno te voy a mimar Solo en su cama y la voy a besar Por todas partes Lo que tu quieras te lo voy a dar Quiero sacarte siempre a pasear Por todas partes Se descontrola lo que en orden esta A tu volumen esta sonando ya Por todas partes Que es tarde y estoy detonado Mezclando mi vaso en la hipercoce Tengo mi diseño fuera de lo que se vio alguna vez Por todas partes Por todas partes Me ves drogado cuando extraño salgo afuera para verte Con tus bolsas dicen para verte Voy a matarlos si se quieren verte Ahora que brillo todos quieren verme Por todas partes Estoy dejado pero cuento verde Con el desgaste si que se requiere Ahora que hay vida todos quieren verme Por todas partes Sigo confiándome cuando todo se acabe Cuando todo se acabe te llamaré Como mierda Déjame Déjame ver Wey Wey Sigo pisando el risco Mientras todo alrededor se cae Se cae Nena sigo me sirviendo como el cielo El alrededor mío se cae Cuando menos lo pienses me vas a ver Cuando menos lo esperes No voy a estar Cuando menos lo esperes Wey Wey No se ni que esperas Ni lo que espero No soy la primera Eso si primero Wey Wey Sigo pisando el risco Mientras todo alrededor se cae Se cae Nena sigo me sirviendo como el cielo El alrededor mío se cae Se cae Todas las prendas se caen Todas tus prendas se caen Todas mis vidas se caen Se caen Todas las prendas se caen